Me dice el Salvador Es poco tu poder Hijo débil haya en mí Todo cuanto al spenesté Señor hallado él Que sólo tu poder A mi duro corazón Es capaz de enternacer Todo debo a él Pues ya lo pago De las manchas del pecar Cualquiera me lavo Todo debo a él Pues ya lo pago De las manchas del pecar Tú hay que vender la voz Nada puedo hallar en mí Tu gracia buscaré En la sangre de Jesús Mis pecados Mis pecados lavaré Todo debo a él Pues ya lo pago De las manchas del pecar Cualquiera me lavo Cuando ante el trono esté Completo ante él A los pies de mi Jesús Mis trofeos echaré Todo debo a él Pues ya lo pagó De las manchas del pecado Cualquiera en el amor Todo debo a él Pues ya lo pagó De las manchas del pecado Cualquiera en el amor Todo debo a él Pues ya lo pagó De las manchas del pecado Cualquiera en el amor 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 Sobre la muerte de la vención Por tu sangre Alaba que el deseo Sobre la muerte de la vención Alaba que el precio pago Sobre la muerte de la vención Alaba que el precio pago Sobre la muerte de la vención Alaba que el deseo Sobre la muerte de la vención